La Administración Tributaria, ASAT, pide a las autoridades una profunda investigación luego del incendio de esta mañana en un edificio de los próceres en la zona 10. La denuncia en este caso que se ha presentado ante el Ministerio Público derivado de un incendio que se registró en unas oficinas de la ASAT en zona 10. El día de hoy a las 2 de la mañana se presentó un evento ahí en el edificio empresarial, en el cual nuestros elementos de seguridad atendieron con los protocolos de seguridad establecidos para poder subsanar el inconveniente que tenemos. Después de todo esto, nuestro personal se fue acercando, hicimos un comunicado con nuestros gerentes que están establecidos en estas áreas para que puedan abocarse y poder verificar bien la situación como tal. Posteriormente a eso, se presentó ya una denuncia verbal en el Ministerio Público, porque lo establecen nuestros protocolos de seguridad, para determinar cuáles fueron las causas reales de lo que ocasionó este incendio. En torno a ello, ¿qué información se tiene o qué es la información que se quemó o lo que se tiene? Ahorita, todo nuestro personal y tanto el Ministerio Público, fui informado hace unos minutos que salió ya los elementos del MP de cuando fueron a hacer los peritajes correspondientes. No tenemos un dato exacto de qué fue lo que se quemó, cuál es la destrucción que nosotros tenemos ahí en todos nuestros equipos inmobiliarios que tenemos en ese nivel, en el cuarto nivel. Ahorita que terminó el peritaje, el MP, ya se empezaron con los procesos de limpieza. Un aspecto muy importante fue de que por siempre resguardar la integridad de nuestro personal y también algunos contribuyentes que nos visitaban en ese edificio, se decidió no habilitar el acceso para nuestro personal y para los contribuyentes. Entonces, desde hoy ya se están coordinando las áreas, nuestras gerencias de apoyo para poder hacer las limpiezas correspondientes. También el día de hoy esperamos que nos determinen cuánto tiempo vamos a tener estableciendo para poder rehabilitar otra vez ese espacio para que empiecen a trabajar nuestros colaboradores ahí. Es el licenciado, importante información en torno al incendio que se registró en una oficina de SAT en zona 10 en donde se ha presentado una denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones para determinar qué fue lo que ocasionó este siniestro.